y la constancia de cada uno de nosotros. No hay tarea pequeña ni esfuerzo insuficiente. La grandeza de México está en nuestras manos. Banca Certín. Todos los días y a todas horas convive con nosotros. Sus materias primas y combustibles están presentes en la industria, el transporte, la agricultura, en casi todos los artículos que utilizamos. Y para servirnos mejor, está aumentando su eficiencia con el apoyo del Instituto Mexicano del Petróleo. Su brazo científico y tecnológico. Una industria petrolera tan avanzada solo puede ser de todos. Orgullo y la totaleza de México. Tecnicentro Uniroyal tiene el equipo más moderno en alineación electrónica. Balanceo en dos planos por computadora. Rotación y amortiguadores. El amo del camino. Confía en los expertos de Tecnicentro Uniroyal. Tecnicentro Uniroyal. La mano de la confianza. Cuando una semilla de calidad se siembra en buena tierra, se le cuida con entusiasmo, trabajo y dedicación. Sus alcances no tienen límite. Volkswagen de México celebra orgullosamente sus primeros 25 años como la firma automotriz que ha puesto más vehículos al servicio de México. Con Volkswagen, usted sabe lo que tiene.